Era el amor de mi vida a los 17 años, ¿no? A los 16. Lo que pasa es que yo andaba con Oscar Atié y a Oscar Atié andaba con Érica. Él andaba con Érica y él empezó a salir conmigo. Todo el camino de Acapulco a México lloré y juré no regresar. Érica Buenfil estaba a nada de llegar al altar con Oscar Atié, pero días antes de ese gran día, él la dejó plantada en el altar. La actriz era tan solo una adolescente cuando conoció al que era, supuestamente, el amor de su vida. Ambos se conocieron en el Centro de Educación Artística de Televisa. Este romance parecía sacado de un cuento de hadas. Oscar era todo un caballero con ella. Siempre la llenaba de hermosos detalles, pero todo cambió el día que se comprometieron. El cantante mexicano le prometió casarse con ella para poder hacer una vida juntos, después de 11 años de novios. Sin embargo, en el último momento, la dejó para irse a los brazos de Yuri. Oscar literalmente la dejó vestida y alborotada. Y es que él era todo un Casanova. Y no pensaría en perder a Yuri ni a ninguna de sus otras conquistas. Y es que a través de una entrevista, Érica mencionó. Era un poco hombre que las usaba y divertía a su antojo cada vez que se le daba la gana. Pero eso sí, él no se saldría con la suya, ya que mientras Érica la estaba pasando muy mal y se negaba a creer en el amor una vez más, Yuri parecía preparar el mejor plan para desquitarse de él. En una entrevista, Yuri comentó. A mí no me pareció correcto que nos viera la cara y menos que me utilizara para lastimar a Érica. Decidida a darle su merecido, Yuri fingió no saber absolutamente nada de su romance con Érica y se portó como la mujer más enamorada de todas para hacerlo pagar cuando menos se lo imaginaba. Yuri mencionó que Oscar vivía de las apariencias, que le importaba mucho el que dirán. Así que lo desenmascaró públicamente y lo mandó a volar. Si bien al cantante no le hizo nada de gracia y juró desquitarse, al final de cuentas no hizo absolutamente nada. No movió ni un dedo porque sabía que tenía más que perder. Ahora sus ex amores son grandes amigas y después de este malentendido, decidieron dejar todo lo malo atrás para poder disfrutar al máximo de sus vidas. Eso sí, no volverían a confiar en cualquiera. Oscar les dejó una gran lección y un consejo para sus miles y millones de seguidores. Oscar Atié es un cantante, compositor y productor que mantuvo una relación de al menos 11 años con Érica Buenfil. Sin embargo, Yuri fue la tercera en discordia, la cual supuestamente acabó con el romance entre ambos. Atié es un compositor que nació el 3 de febrero en Acapulco. Es hijo de César Atié Romo e Iliana Estela Furlong-Talavera. La Sociedad de Autores y Compositores de México ha mencionado sobre él. Desde pequeño le gustaba la música y según su madre, desde que empezó a hablar ya cantaba. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.